¡Hola a todo el mundo! ¡Bienvenidos! ¿Cómo les va? Comienza con sentido público de un día divino fresco. En realidad divino estaba temprano. ¿Cómo está la cosa? Ya se largó a llover, estaba como garuando, está rarísimo. Está ideal para que te quedes en casa mirando la tele. A ver la temperatura, córrete campeón. Gracias. 16 grados, 7, no está tan fresca la cosa. Pero engaña a la sombra y un chiflete fresco. Tano Bosque es un señor mayor, tené cuidado porque ya a tu edad, los chifletes pueden llegar a ser muy peligrosos. Y ustedes se quedan ahí porque tenemos el mejor equipo de la televisión argentina. Con un muy buen programa, con lindas entrevistas, con actualidad, con opinión, con todo lo que pasa acá. Vivina anunció que el Ejecutivo enviará al Congreso la reforma de ley a accidentes de trabajo. La reforma fue acordada con los empresarios junto a los trabajadores sindicalizados. Esto fue ayer y nos vamos a dedicar a este tema. Un papiro reabre el debate sobre una supuesta esposa de Jesús. Lo presentó una especialista de la Universidad de Harvard. Está escrito en copto y creen que es auténtico. A fines de mayo, la ministra de Seguridad, Nilda Garré, nombró a dos mujeres al frente de comisarías de la Policía Federal. Hoy viene una de ellas, Gladys Beatriz Cardoso, jefa de la comisaría 52 de Villa Luano. La invitamos y dijo, afirmativo. Y como todos los jueves, viene Ariel Sujarchuk, subsecretario de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Hoy con la Uyuta y Ruachaki, dos emprendimientos de la localidad de Belén, provincia de Catamarca. Ya hay armado ahí en la pastillita a la izquierda de nuestro estudio. Ya hay cosas divinas expuestas, así que vamos a donar artesanías preciosísimas, dignas de un desfile de modas. No se lo pierdan, eh. Muy, pero muy lindas cosas. Y tenemos más, tenemos un informe sobre la tierra en la República Argentina. Tenemos también el audio sobre las declaraciones de Chilabert, polémicas con respecto a la negativa, pidiendo, por favor, que no se construyeran algunos emprendimientos, viviendas de emprendimientos sociales cerca de donde él vive. Amoroso el señor estuvo. Además tenemos, sí, una dulzura. Además tenemos música, porque hoy se cumplen cuántos años con el tema Soda Estéreo? 15, ¿no? 15, y vamos a estar recordándolos. En fin, muy, pero muy lindo programa. Vamos con vías de comunicación. Sí, como no, www.tvpublica.com.ar es la página web de nuestro canal. Ahí está todo lo que podés revisar y volver a ver, porque justamente las ventajas que tienes... Ah, y aparte te lleva a la televisión en vivo, ¿viste? Porque si quieres ver ahora por la web, la televisión pública, o sea, tocas un botón y dice, en vivo, y ahí estamos. Oh, vivo. Arroba tv-publica es nuestro Twitter. Nuestro Facebook es Consentido Público. Bueno, buscas así y ahí estamos. O podés poner facebook.com barra Consentido Público, todo junto. Consentido Público arroba tvpublica.com.ar nuestro mail. ¿Dijimos todo? ¿Cómo te va en Tecnópolis? ¿Seguís siendo Tecnópolis? Sí, muy bien. ¿Mañana vas? Sí, mañana es un gran día. Bueno, por eso. Mañana tenemos que invitar a todo el mundo. ¿Lo escuchan al Martín? ¿A partir de qué hora atendés, Martín? Bueno, mañana es tarde desde las 6 de la tarde hasta el cierre. Es el día de la primavera. Es el día de la primavera. Y entonces hay recital para todo el mundo. No, 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 no. Entrada libre y gratuita. Está el Nati Combo a las 17 y no empalidece a las 18. Eso que estás viendo allí es el armado de lo que es uno de los predios más interesantes que tenemos en la capital federal. Ahí en realidad es Villa Martelli, no es capital federal. En frente, en frente. Pero es ahí, es ahí bajar la General Paz. Y tenés un espacio con capacidad para 50.000 personas, entrada libre y gratuita. Y mañana el día de la primavera se celebra también allí. Así que están todos invitados, ¿eh? Más de 8 kilómetros de fibra óptica tiene alrededor Tecnópolis. O sea, es uno de los lugares de la Argentina en este momento que tiene la mayor tecnología puesta al servicio. Por ejemplo, la comunicación. Es impresionante, la verdad que vale la pena. Vamos, empezamos con usted, señor. Sí. ¿Qué pasó en 1880, un día como hoy? Claro, lo que en realidad el 20 de septiembre de 1880 se federaliza la ciudad de Buenos Aires, que hasta el momento venía de la mano de varias diputas. Yo creo que vale la pena aclarar por qué es una fecha importante. Si vos lo pensás desde la historia, Buenos Aires era la ciudad fundada primero por Pedro Mendoza y después por Juan de Garay. Y era la capital del Virgenato del Río de la Plata. Con la independencia es la capital de las provincias unidas al Río de la Plata. Pero nunca se había separado la provincia de Buenos Aires. Esto va a traer una guerra larguísima, que va a terminar inclusive con las tropas de Carlos Tejedor de la provincia de Buenos Aires asediando la capital en aquel momento, que ya había anexado a tres pueblos que estaban cerca de la capital. Belgrano, Flores y un par de parajes en lo que sería hoy Caballito. La ciudad crece en ese sentido, los anexa y para 1880 se federaliza. Ahora, ¿qué pasó antes? Esto es lo que hay que saber. Ya Rivadavia había hablado de que capital, o sea, que debía ser Buenos Aires la capital del país. Ya Rivadavia lo había dicho. Le habían rechazado por todos lados. En plena guerra, o sea, en pleno problema de guerras intestinas entre los caudillos, Buenos Aires y los unitarios, también Buenos Aires era un botín. La ciudad de Buenos Aires era importantísima porque era el puerto. Imaginémonos organizado el país. A partir de un puerto como Buenos Aires y el resto del interior, esto le da una importancia vital a quien era dueño de la capital federal. ¿Y qué va a pasar? Bueno, gana, se independiza. Logran que se nombre intendente, solo el intendente lo puede nombrar el presidente con anuencia del Senado de la Nación. Logran que la sede del gobierno nacional sea la capital federal, porque ¿dónde está la Casa Rosada? Aquí. Y logran que Buenos Aires tenga la provincia otra capital que es La Plata. Diseñada por Dato Rocha, es una ciudad de diagonales y toda verde porque pertenece a un movimiento arquitectónico del llamado higienismo, donde las ciudades se diseñaban con mucho verde y diagonales cada tantas calles para que haya salud en las veredas. Pero eso es otro tema por otro día. Lo importante que ocurre es que Buenos Aires, a partir de ahí, se convierte en la Buenos Aires de dos corrientes muy importantes. La de los inmigrantes, que le van a dar una fisonomía totalmente distinta a la que tenía hasta ahí, que era un pueblito, era una aldea de Buenos Aires, y la Buenos Aires de los palacios, avenida Alvear, la avenida Quintana, toda la zona del Bajo y el Bajo hacia San Telmo, que ya un rato después van a tener una tragedia muy grave, bueno, lo de la fiebre anilla, otra cosa, le van a dar ese aire europeo porque justamente la generación del 80 pensaba que el mejor inmigrante era el europeo que venía a trabajar a Argentina, pero un europeo preparado. Bueno, la historia después fue otra y hoy tenemos esta ciudad que realmente llama la atención por su diversidad cultural, por su diversidad étnica, por la cantidad de cosas que se puedan hacer en Buenos Aires y porque es la octava ciudad del mundo en cantidad de habitantes, porque nuclea un montón de corrientes de pensamiento, porque es la segunda ciudad del mundo en donde hay atención psicoanalítica, digo, la cantidad de cine, las ofertas de teatro, bueno, todo eso. Felicitaciones, Buenos Aires. Yo siempre digo que el día de Bordeaux debía ser hoy, nadie lo festeja, lo festeja el otro día, pero bueno, ahí lo tiene. ¿Qué querías agregar? No, 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 me metente, no. No lo digo, límites muy difusos, ¿no? Los de la capital. Estuvo en su principio, sí, era Monserrat y San Telmo. Porque lo nombraste flores, floresta, nunca entendí la diferencia entre flores y floresta. Es una estación de tren. No, pero en ese momento... Hay un límite, Nazca puede ser, vos tenés ahí un límite. Nazca y cenillosa. Tenés el límite. Lo que pasa es que son barrios que vado... Yo nací floresta. Son barrios que vos no conocés. Te conozco poco. ¿Vos naciste dónde? De floresta. Bien. ¿Y cuál es la diferencia que hay entre flores y floresta? Yo te diría que acá terminemos. No, no sé yo, floresta es un poco más popular, digamos, que flores. Bien. Flores, digamos, tienen mayor densidad poblacional. Gracias, muy claro. Vamos ahora a cambiar absolutamente... Algo por aportar, vos fuiste al cine. Fuiste al cine, sí. Fue a ver infancia clandestina. La vi por segunda vez. Viene un tanto movilizado, por eso quizás está así. Después vamos a estar hablando qué le pareció la película. Uno de los estrenos de hoy, día jueves, día de estrenos en la República Argentina. Vamos ahora a la más estricta actualidad y vamos a hablar del juicio que se está llevando adelante con motivo del presunto abuso por parte de un cura en Paraná con sus feligreses, sus seminaristas. Declaró el primero, ¿verdad? Mirá, el tema es así. Recién se está abriendo la instancia de juicio. Recordemos que una revista sacó a la luz la semana pasada en Entre Ríos Análisis Digital esta denuncia tan grave de un cura, Juan José Ilarraz, que estaba oficiando misa hasta hace muy poquitos días en Tucumán, en la localidad de Monteros, que entre 1984 y 1992 estaba como subprefecto del Seminario Menor de Paraná. Esto es un secundario donde chicos de zonas rurales concurrían y después, si continuaban con su vocación religiosa, seguían la carrera en el seminario mayor. Esta denuncia que presenta Análisis Digital habla de 50 abusos, 50 chicos entre 12 y 14 años que fueron abusados en esos años, entre 1984 y 1992. Una denuncia gravísima porque la Iglesia la conoce, hace un juicio diosesano, esto es, queda en el ámbito de la Iglesia Católica en el año 1992 y el tema queda silenciado. No se denuncia, las autoridades en ese momento, quien era arzobispo de Paraná, Stanislav Carlic, hoy es cardenal, y quien es hoy el arzobispo en ese momento también estuvo al tanto de esta situación. Por eso es tan grave el ocultamiento sistemático de la Iglesia de estos casos de abuso sexual. La novedad es que se presentó uno de estos jóvenes, hoy tiene 30 y pico de años, ante la justicia. El Procurador General de Entre Ríos, a partir de la denuncia que hace la revista, inicia una investigación de oficio. Y el martes se presenta uno de estos jóvenes, presuntamente abusados, que da su testimonio y ratifica estas denuncias, donde da cuenta de que este cura lo que hacía era premios y castigos, ¿no? Los llevaba a su habitación, a la noche dormían con él y les prometía chocolates, caramelos, mejor comida dentro del seminario. Y viajes. Entre 12 y 14 años, chicos de zonas rurales, imaginémonos, con poco contacto con su familia, son internados en ese tipo de lugares. Hay otros, dicen, ya trascendió, que hay otros jóvenes, que hoy son jóvenes, que están dispuestos a dar su testimonio. Y lo que es interesante es lo siguiente, que a partir de la reforma de la ley Fiazza, recordemos, de, por el modisto Roberto Piazza, se ampliaron los límites de la prescripción de este tipo de delito. ¿Por qué? Porque hablan cuando son mayores, solamente cuando son chicos, es más difícil que cuenten. Lo que antes pasaba era que este delito prescribía. Por lo tanto, cuando eran chicos y podían llegar a declarar, no se animaban cuando llegaba el momento de animarse, ya no había más delito porque había prescripto. Por lo tanto, esto fue modificado para que una vez adulto, quien fuera víctima, a lo mejor 15 años atrás, pudiera declarar y llevar adelante un juicio ya adulto. Ya lejos de las amenazas que seguramente plantea una persona que tiene esta... Sí, la vergüenza, todo lo que acarrea semejante situación. Por eso ahora se abre este juicio, el Procurador General de Entre Ríos inicia una investigación de oficio. Ahora con este testimonio se puede hacer la denuncia formal. La VA dijo que ya la iba a iniciar por estas horas ante un juez de instrucción ahí en Paraná. Y van a pedir, esperan que la Iglesia Católica entregue las declaraciones de ese juicio diocesano, es decir, de Puertas Adentro que realizó, que no servirá como prueba, pero ahí ya se había aprobado tres de los hechos de abuso, pero que van a aportar testimonios. Y acá hay que resaltar puntualmente la grave conducta de la Iglesia Católica en todos estos hechos de abuso sexual cometidos, en los que están involucrados curas, sacerdotes, religiosos, donde la política sistemática que se tuvo fue de ocultamiento. Acá en la Argentina, como en otros países del mundo, con tanta claridad se ha venido observando en los últimos años. Vamos ahora a hablar del anuncio de la Presidenta en el día de ayer. Entre otras cosas, anunciaba una modificación en la Ley de Accidentes de Trabajo. Alfred, ¿qué quiere decir esto? Una reforma que se va a mandar al Congreso para la modificación de la Ley de Accidentes de Trabajo, creada en 1996, como parte de la reforma de la década del 90, que en última instancia era pérdida de derechos laborales y donde el trabajador quedaba en una posición más débil frente a las empresas. La Ley de Accidentes de Trabajo significaba que hay categorizados los diferentes accidentes hasta la muerte del trabajador y tiene diferentes montos asignados, o sea, las indemnizaciones. Ya en la Corte Suprema de Justicia, ya hace varios años, esta nueva Corte Suprema de Justicia dio tres fallos, mencionando 25 puntos de anticonstitucionalidad de la ley que aún está vigente. Entonces, esto era una asignatura pendiente de la Administración kirchnerista de avanzar en esta Ley de Accidentes de Trabajo. Lo que sucede es que involucra a empresas, involucra a trabajadores, o sea, involucra a las cámaras empresariales y los sindicatos. Y la verdad que no se ponían de acuerdo, una situación muy tensa, hubo varios proyectos, varias idas y vueltas, finalmente se avanzó en este proyecto. ¿Cuál es uno de los puntos esenciales? Como yo antes te mencioné, viste que hay diferentes indemnizaciones por diferentes accidentes. Eran muy bajas las indemnizaciones. Entonces, pese a que la ley decía que eso era lo único que se iba a pagar, los trabajadores asesorados por abogados laboralistas realizaban un juicio. Que además eran avalados después por la justicia y finalmente por la Corte Suprema de Justicia. Entonces, se armaba como una doble vía. Se cobraban la indemnización y a la vez también cobraban en última instancia también por los juicios. Había como un circuito armado así y se sabía que era así. Exactamente. Esto que generaba. Primero, una situación de injusticia también para el trabajador. El trabajador, en lugar de decir, tenía que hacer el juicio. Que además le daba de comer a los abogados, a los abogados laboralistas. Que en los tribunales laborales tienen una cierta buena relación. Entonces, salen más rápido los juicios. Pero se quedaban entre el 30 al 40% del total de ese juicio. Por eso también los abogados laboralistas hoy ya empezaron a criticar esta ley. ¿Por qué? Se le sacaba el negocio. Además de que se acaban el negocio, le sacan, vos ahora vas a poder elegir la indemnización o hago un juicio. Eso es lo que va a decidir el trabajador. Pero sacan el juicio del fuero laboral. Va al fuero civil. Esto es porque, digamos, no lo dijeron así. Yo simplemente te lo cuento, digamos, que no se entere mucho. Porque ahí había unos negociados infernales. Los abogados y los jueces y ahí todo ese fuero laboral. Una rufla, una rufla. No puede ser lo que estás diciendo. No, no, pero esto te lo cuento solo a vos. Es como de los accidentes de tránsito que hay a veces, esas arreglos que compran los juicios. Entonces los sacan, los llevan al fuero civil. Bueno, esto es un punto esencial en el sentido de que además se suben los topes de las indemnizaciones. Por ejemplo, en el caso más dramático, la muerte de un trabajador. La familia recibía hasta 180 mil pesos. Entonces decían, no, es muy poco, iniciaban el juicio. Bueno, ahora sube el monto a 383 mil pesos más un 20%. Ese 20% es en concepto de daño moral o lucro cesante, que también lo definían en los juicios. ¡Guau! Es alguien, un abogado laboralista que está indignado con lo que estás diciendo. Te inician un juicio, negro. Entonces lleva el tope a 459 mil pesos. O sea, entonces ese monto... Perdón, esto suena muy frío, pero es así, se maneja así, está arancelado, porque suena raro también. Pero lo cierto es que es así, funciona así. Tenés todo el accidentito, lesión de una mano sale tanto. Hay gente que es como, chicos, bueno, hay gente que es como insalvable, pero digo, si no, está todo arancelado. Bueno, esos 459 mil pesos en total es más o menos el promedio de los actuales fallos. Pero además los topes indemnizatorios no quedan congelados, como estaba pasando. Cada seis meses van a estar actualizados por un índice salarial, que el último índice fue un 20%. Entonces, esto empieza a ordenar, empieza a ordenar una cuestión que generaba incertidumbre en el mundo empresario, porque no sabía, cualquier accidente que tenía, además de la indemnización, podía venir un juicio laboral que no sabía cuál podía ser el monto. Y después de protección a los trabajadores, una mayor protección a los trabajadores. ¿Qué es lo que está faltando más allá de estos detalles? Entonces, cuando uno habla de ley de accidente de trabajo y empezás a hablar de indemnizaciones, juicios, ¿qué es lo previo? La prevención. Seguridad. La seguridad, la prevención, una ley sobre accidente de trabajo, porque para que el trabajador no sufra el accidente. ¿Esto qué implica? Que las empresas van a tener que invertir más y el Estado va a tener que fiscalizar más, precisamente para que no llegue a tener una indemnización, para evitar la explotación del trabajador, para evitar que el trabajador realice su labor en condiciones insalubres o sin seguridad. Es que antes salía más barato que si accidentara, por más cruel que suene, que si accidentara un trabajador le salía más barato al empresario a lo mejor que instaurar todas las medidas de seguridad que se requerían para que ese accidente no ocurriera. Es increíble, pero es así. Se ve mucho en el ámbito de la construcción, ¿no? Sobre todo en la ciudad de Buenos Aires que vemos esos accidentes donde no había las mínimas medidas de seguridad para prevenir un desmoronamiento, por ejemplo, que se caiga en un andamio. Dos detallitos más. Viste que yo te mencioné el tema de lo que cobraban los abogados. Digamos, bueno, también se le pone un tope ahora. El trabajador decide no cobre la indemnización, voy al juicio, pero para el abogado tiene un tope. Está arancelado también. Claro, se le pone un tope. Cobraba un porcentaje de lo que ganaba el trabajador. Ahora va a ser el 25%. Yo te mencionaba antes que podía ser el 35-40%. Ahora se pone un tope que es del 25% y a la vez se crea las ART mutua, lo que significa que trabajadores y empresarios van a poder participar en el negocio este de ART. ¿Para qué? Para competir frente a las ART del sector privado, que cobran comisiones más elevadas y por consciente de esa forma bajan los costos. Gracias, Alfred. Vamos ahora a una noticia que nos llenaba de asombro a todos. Martín, yo al final era casado. Pero por favor. Es un tema viejo este. La verdad que tiene muchos años. No, pero digo... Si hablamos de Jesús. Me refiero a un viejo que se cuestiona. Se casó hace tiempo. Que se cuestiona esta cosa. Porque la cosa es así. Ahora lo que salió es un documento del siglo IV, sería los años 300, en Copto. Usted dirá, ¿qué es Copto? Copto es el lenguaje que usan los egipcios que se convierten al cristianismo. Sean ortodoxos, protestantes o católicos. Se les llama coptos a las personas que, siendo egipcios, toman la fe católica. Por lo tanto, un pueblo cuando toma una nueva religión, necesita fundamentar la cuestión de la fe. Entonces se escribe. Los evangelios se escribieron así. Este pequeño papiro, este pequeño trocito, dice, Jesús dijo mi mujer. Eso es lo que pudieron... O mi esposa. Mi esposa. Mi esposa. Mi esposa. Mi esposa. Y del otro lado hay tres palabras que se entienden. ¿Cuáles? Copi, viste que lo que vos explicás es como una tarjeta. Es una crédita. Sí, como una tarjeta de presentación. Es el tamaño que tiene. Lo estamos viendo ahora en pantalla. Y del otro lado hay tres palabritas nada más. Eso es todo lo que hay. Ahora, esto da dos evidencias. Que es lo que la iglesia católica ortodoxa, la no ortodoxa, la romana y las protestantes ponen en duda. Porque ponen en duda su poder. Primero la evidencia de que en el mismo tiempo, contemporáneo con los evangelios sinópticos, que son los que la iglesia católica lee los domingos, se decía que Jesús no tenía esposa, había gente que decía que Jesús tenía mujer, esposa. ¿Y quién era? Los otros fieles, tan o más fidedignos que la iglesia católica o los protestantes o los ortodoxos dicen ser. No, ahí te pregunto si sabes quién era la esposa. No, se supone que era María Magdalena. Por la historia que trae María Magdalena. No, 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 María Magdalena. Eso era María. Ah, perdón. María era la María Magdalena. Perdón, no me tengo que meter. No, vos que es María. María Magdalena. Perdón, perdón. María Magdalena. No me tengo que meter. Es posterior. No, no, lo de Alfredo es anterior. Era una prostituta. No, era, era, era. Era una prostituta. Y él le dice, ¿se acuerdan del pasaje evangélico? Una vez, explíquenme el de uno. Bueno, explíquenlo. María Magdalena era una prostituta pecadora. Llega a Cristo a salvarse porque dice, no quiero pecar más. Es a la que la apedrean. La están por apedrear. Ella le enjuaga sus pies con las lágrimas, le lava los pies en un gestor de humillación. Y él la levanta y dice, el que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra y nadie la apedró. De cualquier manera, si vos querés saber de esto, podés leer una obra de arte maravillosa que es el Evangelio según Jesucristo de Saramago. Y él te cuenta la historia, en mi opinión, cómo realmente fue la historia. Bueno, Saramago lo que hace justamente es tomar cientos de evangelios apócrifos. Llamados, y quiero aclararlo, apócrifos los llama la iglesia. Pero cualquier persona que los lee puede no llamar a los apócrifos y creer en esos. Es una cuestión de valoración. Bien, ¿por qué? Porque el poder que ejerce un poder religioso sobre una persona y su sexualidad, tambalea frente a la posibilidad de que su ídolo máximo o su adoración mayor tenga una mujer. Porque justamente uno de los argumentos por los cuales los sacerdotes son célibes, es que Jesucristo no tuvo esposa. Ah, es por eso. Claro, según reza el Evangelio. Es importante esto que estoy diciendo porque esto es un debate milenario. Y es una cuestión de poder, como vos bien señalás. Sí, exactamente. Así como el celibato también es una cuestión de poder porque tiene que ver con que no compartan las propiedades en la herencia a sus hijos. Exactamente. ¿Qué pasa si un sacerdote tiene hijos y esos hijos se heredan? Claro, ahí está el nudo de la cuestión. Esa es la cuestión. Hay un debate interno en la Iglesia Católica. Es interesante. No es que pase inadvertido. Y vos, honestamente, y te digo vos, Waldo, porque decías que no con la cabeza. Está bien que digas que no, está bien que puedas no creerlo. Pero digo, cuando algo repercute en el seno de la Iglesia es porque es serio. Pero no, no tiene que ver. Y esto en serio repercutió. O sea, acusar a un recibo, que digamos, sería lo más relevante de la noticia, sería que provocó sacudida en el seno de la Iglesia. Porque si no, enseguida declaran diciendo no. Bien. Vamos ahora a cambiar de tema y quizás el día de mañana esto sea motivo de una película. ¿Por qué no? Seguramente. Pero lo cierto es que hoy jueves día de estrenos. Los Val fue al cine, fue a ver infancia clandestina. Segunda vez que ve la película y vino absolutamente movilizado. ¿Le habrá gustado o no le habrá gustado? ¿Qué opinará? Ahora lo sé. Sí, hay un código entre los críticos que no se puede hablar de una película hasta el día del estreno. Es un código que respetamos. Por eso no quise hablar de la película antes. Fui hoy otra vez a verla. Al cine General Paz, que queda en Belgrano, había tres personas. Una señora. Lloraba la señora. Y me encuentro con una gran película. Normalmente Infancia Clandestina de Benjamín Ávila es una gran película. Y se nota el tono autobiográfico que tiene la película. Porque solamente alguien que padeció esto puede contarlo de la manera en que lo cuenta. ¿Qué es lo que cuenta? Cuenta la historia de una familia de dos guerrilleros montoneros. Que están en la lucha armada, claramente. Y que tienen dos hijos. ¿Cómo vive ese hijo que tiene 11, 12 años? ¿Cómo vive su historia personal con dos nombres? Juan y Ernesto. Ernesto es un nombre falso. Juan es el nombre verdadero. Ahora, lo excelente de la película. Y lo decía en este mismo programa Benjamín Ávila. Y hablaba yo ayer con él además a la tarde y confirmaba esto. Es que la película cuenta la vida subjetiva. No solo cómo este niño tiene que procesar esto. Sino muestra cómo los montoneros, los dos montoneros de la película. Estupenda Natalia Oreiro. Realmente estupenda. Tienen que ponerle también alegría. Festejar un cumpleaños. Trabajar, conectarse, abrazarse. Tener vida erótica. Y ahí está Natalia Oreiro, Ernesto Alterio como el tío del muchacho en un rol extraordinario, realmente extraordinario. César Troncoso, Cristina Banegas a quien veíamos recién en una escena memorable. Memorable porque ella es una grande, haciendo de abuela, del niño. Y el niño, Teo Gutiérrez Moreno, que estuvo aquí en el programa ayer o antes de ayer, no recuerdo exactamente. Lo cierto, lo cierto es que la película, por primera vez el cine argentino, por primera vez el cine argentino cuenta la historia desde un lugar que no tiene que ver con la muerte, aunque por supuesto que la muerte está a la vuelta de la esquina y por supuesto que ninguna de estas historias, por más que la cuenten como quieran, tiene final feliz. Es emotiva, pero sobre todo es inteligente. No tiene golpes bajos y provoca una emoción muy grande. Realmente provoca una emoción muy grande. Porque esta manga de asesinos, estos genocidas, estos animales que gobernaron la Argentina. Animales no, porque sería fatal el respeto al reino animal. Entre 1976 y 1983, mataban, torturaban y violaban gente como el personaje que interpreta Natalia Orairo. Mataban, torturaban gente como el Tío. Gente que, además de tener ideas, de tener ideales, de querer cambiar el mundo, equivocados o no, no es esa la discusión. No es esa la discusión. Empuñaron las armas, equivocados o no, insisto, no es esa la discusión. Pero son esa gente la que mataban. Esa gente que tenía esa sonrisa tan espléndida que tiene esta gran actriz que es Natalia Orairo. Y la verdad que me jode hablar de esta película, sinceramente me jode. Pero una gran película. O sea, esto es lo que les digo. No deje de verla, puta madre. No deje de verla. No deje de ver esta película. Porque duele, pero tiene un nivel de verdad que solo el arte puede dar. Infancia clandestina, uno de los estrenos en el día de hoy. Así que te lo dijo el gran Osvaldo Quiroga. Si Osvaldo te lo recomiendan, anda a verla. Interesante otra mirada. Una cosa mucho más cotidiana, más de todos los días, cómo se transforma la vida algunas veces. Vamos ahora, en el bloque que viene, estamos charlando con la comisaria, la jefa de la comisaría número 52. Una de las dos comisarias que hay en Capital Federal y su historia, la señora de chiquita no se lo imaginaba con un papá policía. Y hoy está acá para contarnos si es que lo soñó, de qué manera y hoy es una realidad. Así que no te lo pierdas, ¿eh? Nos vamos con música, Martín. 20 de septiembre del 97, River Plate se despedía a Sol Estéreo, por lo menos hasta la vuelta que fue en el 2007. Decía esto, Gustavo Cerati, no solo no hubiéramos sido nada sin ustedes, sino con toda la gente que estuvo a nuestro alrededor desde el comienzo. Algunos siguen hasta hoy, gracias total. Sol Estéreo y el homenaje permanente a esta banda que es la banda que más influyó en el rock en español en el mundo. Un tiempo atrás, desde que es mi vida. Un tiempo atrás, desde que es mi vida. Un tiempo atrás, desde que es mi vida.